En nuestra vida llegan momentos en los cuales no le encontramos salida a las cosas, y esto nos hace entrar en crisis muy grandes que deterioran nuestra calidad de vida y nos alejan de la felicidad. En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista hace una pregunta a Jesús en medio de su crisis. Reflexionemos en esto. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte si eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades, y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. En el Evangelio de este día, se nos muestra a Juan el Bautista esperando la venida del Mesías. Juan se encontraba encarcelado, tal vez esperando su destino final. Sin embargo, su interés no estaba puesto en su propia vida, sino en la esperanza de que el Mesías que había anunciado llegara. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones de mucha angustia, donde no le encontramos una salida a las cosas. Pero aún en medio de las luchas, incertidumbres, dolores y sinsabores que la vida nos trae, debemos aprender a poner nuestra mirada fija en Dios, como lo hizo Juan el Bautista. El Adviento tiene esta finalidad. Aumentar en nosotros la esperanza de la venida de Jesús, sobre todo en un tiempo que cada día se torna más difícil, y donde pareciera que la oscuridad y el pecado nos dominan y ensombrecen la faz de la tierra. Ciertamente es triste ver cómo nuestro planeta se va convirtiendo cada día en un lugar difícil y peligroso para la vida. Primero por la explotación y abusos indiscriminados contra la naturaleza, que produce un deterioro ecológico muy grande, lo cual trae como consecuencia el calentamiento global y los desastres naturales. Y después por el extravío de cada uno de nosotros, que arrastrados por el pecado, esclavos de nuestras propias apetencias y pecados, terminamos viviendo en el desenfreno, extravío, desorden, inseguridad, violencia y todo género de males sociales. Los seres humanos nos hemos vuelto egoístas, esclavos de nuestras propias pasiones y defectos, movidos solamente por lo que deseamos, nos gusta o nos llama la atención, sin preguntarnos si con nuestras acciones ofendemos a Dios o lastimamos a los demás, o también por vivir atrapados en un círculo vicioso del cual no sabemos cómo salir. Ante esta situación tan apremiante, la única solución viable es volver de nuevo a Dios, a la gracia que nos dan los sacramentos, a la oración, penitencia y sacrificio, al rezo del santo rosario que tantos triunfos ha logrado beneficiando a tantas familias. Si los seres humanos no comprendemos que este es el camino para que las cosas mejoren, entonces estamos destinados a sufrir grandes calamidades, no porque Dios nos quiera castigar, sino porque las consecuencias de nuestra maldad atraerán muchos males a la humanidad. Dios todo el tiempo nos tiende su mano y quiere ayudarnos, pero no puede ni quiere hacerlo si nosotros no volteamos nuestro rostro a él, reconocemos que hemos pecado y pedimos su auxilio y ayuda. Jesús quiere quitarnos la ceguera espiritual de no ver las cosas como son, la sordera de no querer entrar en razón y escuchar la voz de Dios, la parálisis del alma que no se mueve hacia las cosas del espíritu por estar completamente distraída e hipnotizada por las cosas que el mundo nos ofrece. Él quiere que tú y yo comprendamos que la lepra más peligrosa, dañina y mortal es el pecado, el cual nos arrastra la indiferencia, la falta de fe y que es la razón por la cual miles de almas se pierden diariamente arrastradas por el pecado y la infidelidad a Dios. Estamos a punto de comenzar la novena de navidad y a estas alturas del adviento nuestro corazón debe estar purificándose por medio de las buenas obras, los sacramentos, la penitencia, el sacrificio, para poder recibir a Jesús que viene a nuestro corazón. Es Dios la esperanza de un futuro mejor y una vida de armonía y paz donde todos los seres humanos salgamos adelante y viviendo en santidad establezcamos el reino de Dios en la tierra. Aun cuando parece que la oscuridad se cierne sobre nuestro mundo o que nuestras vidas no encuentran paz o un rumbo adecuado, no debemos perder de vista que el Señor todo lo puede y es capaz de cambiar nuestra realidad de pecado, tristeza, indiferencia o desamor en una realidad de paz, armonía y felicidad. Ahora más que nunca los católicos debemos convertirnos en voz del camino que a través de nuestras bocas y ejemplos se difunda la caridad, el amor de Jesús, el Hijo amado de María Santísima. Es nuestra misión anunciar la venida de Jesús llevando a los hogares mediante el rezo del Santo Rosario una esperanza nueva a todas las personas que esperan de parte de Dios una solución a las situaciones tan apremiantes que viven. Meditemos en la virtud de la castidad. Muchos confunden el amor con pasión, búsqueda de placer y desenfreno. Sin embargo todo esto es un pecado grave que nos arrastra a perder nuestras almas. De todos los mandamientos el sexto es uno muy importante pues nos llama a vivir en la pureza o castidad. Es tan importante que todas las faltas de este mandamiento se consideran materia grave pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos tratarlo con respeto. Por esta razón las personas que viven en el libertinaje o sin estar casados por la iglesia están cometiendo un pecado grave que puede arrastrarles a perder su alma. La virtud de la castidad nos ayuda a evitar este tipo de pecados y vivir en la gracia para no ponernos en peligro de condenación. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de castidad evitar cometer actos impuros y alejarnos de las personas que puedan ser ocasión de tentación para nosotros. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.